Cómo me seduce, ma Hace que yo quiera volver Y poder tener, baby, otra oportunidad De hacerlo hasta el amanecer Te hago enloquecer Las niñas me seduce en falda Se me monta encima y cabalga Hace que eso valga Y me enamoro como muevo la nalga Es malo con cara de santa Si no vemos en la calle no aguanta Como tú, yo he visto varias Que le gusta, que le lo muevo la nalga Baby, no te hagas que te conozco Tú sabes que sé Si te delata la mirada Se moja toda encima de mí Contigo nada ansioso Cambia el ambiente cuando le saca a la güey Me gusta esa sonrisa Cuando me seduce y bailas así Cómo me seduce, ma Hace que yo quiera volver Y poder tener, baby, otra oportunidad Y hacerlo hasta el amanecer Te hago enloquecer Cuando te doy lo que me da Hace que yo quiera volver Y poder tener, baby, otra oportunidad Y hacerlo hasta el amanecer Te hago enloquecer Mala cuando me seduce No quiere que apague las luces Mami, te como completa Ese vividor, qué lindo te luce No te busco pa' que tú abuses Peligrosa como la use Rápido te deja en como mejor Que te vire lo menos que cruce Lúcete otra noche, ma Que contigo yo me quiero envolver Te quiero comer Todo lo que tú me das En la cama solo te doy placer Te puedo complacer Cuando tengas necesidad Yeah Dímelo, J King Yeah Oh Dímelo, dice Yeah Dímelo, J, King Aplastando, J.D. Cabrón